Nosotros no caminamos a la deriva, nosotros tenemos una brújula clara y luminosa. Jesús es nuestro Pastor y Él siempre va delante de su rebaño, siempre delante. Y ¿saben lo más lindo que nos dice Juan capítulo 10? Cuando Jesús habla del buen Pastor, ¿qué dice? Yo soy el buen Pastor. ¿Qué próximo qué dice? A ver, así concluye su discurso del buen Pastor. Dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Importante, tercera tarea, conocemos al Pastor, conocemos cuando oímos si eso viene de la voz del Pastor o viene de la voz del ladrón. El mismo habló del ladrón. Dice, el que viene por otra puerta es un ladrón que viene a matar y a robar. Fíjense qué clase de lenguaje utiliza Jesús. Porque el buen Pastor vive para alimentar, proteger, cuidar, guiar, pastorear a sus ovejas y para defenderla de los lobos. De los que quieren aislar una oveja porque una vez que aísla, ¿qué le pasa? La matan. Entonces el enemigo, dice Jesús, es el que viene a robarnos. A robarnos. Y Él ve la gran batalla por nuestras almas como Él pastoreándonos y el enemigo distrayéndonos para robarnos. Para separarnos de su rebaño. Porque una vez que estamos separados de su rebaño, no podemos oír la voz del Pastor. Vestidos y misioneros de la misericordia.